María, qué gusto tenerte acá con nosotros en El Colombiano, estamos hablando de Rosario Tijeras, mira uno las fechas, han pasado 14 años, dimensionas lo que significa este personaje para tu carrera y lo que marcó dentro de este tipo de formatos. Guau, es hermoso, ¿qué te puedo decir? O sea, agradecimiento total, agradecida con la vida de haberme puesto este gran personaje en el camino, agradecida con Jorge Franco eternamente, porque él realmente para mí él es, guau, él es uno de nuestros orgullos literarios, digamos, y gracias a su obra que ha trascendido fronteras, porque mira que Rosario Tijeras ya no solo es en versión colombiana, ya estamos en versión mexicana, en libro, en película, entonces son estas obras icónicas que se quedan como para la memoria colectiva, para siempre, yo creo que ya Rosario es como un mito, como un hito, un hito de la televisión colombiana, de la literatura también, porque no olvidemos que empezó así, como siendo un libro, ¿no? Precisamente eso te iba a preguntar, cuando enfrentaste el proyecto ya tenía dos referentes muy poderosos, el mismo de la literatura, la propia Rosario Tijeras del libro ya era muy poderosa, fuera se había hecho Flora Martínez un papelazo también en la película, tenía esos dos referentes, pero ¿cómo elaboraste tu personaje ahí? ¿Te olvidaste de ellas y partiste de cero? Sí, completamente de cero, mira, primero yo debo contarte que yo me leí el libro cuando tenía 18 años y yo amaba, o sea, para mí Rosario era como un ídolo, o sea, yo era, para mí era como ese referente, o sea, era como guau, ¿por qué? Porque, pues, yo viví esa época de Pablo Escobar y de esa Rosario, digamos, de este personaje ficticio que crea Jorge Franco. Esas Rosarios que vienen en la calle. Esas Rosarios, exacto, porque cuando yo le pregunto a él, cuando yo me reúno con él por primera vez, mi primera pregunta fue, bueno, ¿quién era Rosario? O sea, ¿real existió? Por favor, por favor, cuénteme eso porque ella es un mito urbano en Medellín, tú que lo sabes, tú que eres paisa, lo sabes. De hecho, hay mucha gente todavía que dice que sí existió, Jorge dice que no, Jorge simplemente dijo, no, yo lo que hice fue como condensar la realidad de la mujer en ese momento, como esa mujer en la época de Pablo Escobar, esa mamá, la mamá del sicario, la esposa del narcotraficante que matan, o sea, como que él condensó como el dolor de todas esas mujeres y creó esa heroína, porque es una heroína, es ese arquetipo de heroína, ¿no? Y yo lo que hice era, bueno, ya me había leído el libro, ya había visto la película, simplemente la creación mía fue la mía de María Fernanda, y yo lo que hice fue recurrir, irme a esas memorias emotivas de esa época, de esa época de las bombas y de ese Medellín, y ahí eso fue como natural, eso salió. Y bueno, detrás de eso también hubo una preparación con mi coach actoral, pues que es Vicky Hernández, que fue la que, siempre con la que yo preparo mis personajes, y de ahí simplemente le encontramos como un cuerpo y una voz, cómo habla esta mujer, cómo se mueve, de cómo, cuál es, cómo, cómo estas, las características de ella ya para armar como el muñeco, pues como armar es las, como, como la personalidad de Rosario. Pero estaba tan bien escrita y estaba tan, tan bien servido ya todo, estaba con un elenco maravilloso, que, que, que de verdad que muchas escenas, por ejemplo, nosotros casi que a veces improvisábamos, o sea, ni siquiera nosotros nos ceñíamos tanto al, sí, fluíamos, como que ni siquiera nos ceñíamos tanto al, al guión, sino que íbamos como, fluyendo, y yo pienso que no solamente yo, la, si le preguntas a San Juan David te va a decir lo mismo, o a Julián Mora, de John F. Fernay, de estos personajes, de la calle, donde todos, de alguna manera, habíamos, como que, absorbido, como toda esa realidad, entonces teníamos, era muy fácil hacerlo, era como, simplemente, dejarnos ir, y dejarnos poseer por ese personaje, grabar en las comunas, grabar en Manrique, ya el solo ambiente de estar ahí, Sí, nos ponía como, sí, era, nos ponía en situación, entonces, yo después, entendí, años después, y dije, ah, claro, ya entendí, Rosario llegó a mi vida para sanarme, para sanar ese, ese dolor, ese, ese, esa, esa angustia, esa impotencia, esa violencia, todo eso que yo tenía en mis células, porque así funciona, tú sabes que así funciona, o sea, realmente, a uno el trauma se le queda como en el ADN, cuando una sociedad, Sí, exactamente, y yo, años después, entendí eso, y dije, ah, claro, ella llegó a mi vida para eso, o sea, esta persona llegó, ya, a nivel personal, para eso, a nivel profesional, bueno, mira, todavía me trae, todavía me está trayendo, alegrías, me, me, me sorprende un montón, que las estoy transmitiendo otra vez, a ver si por fin me la puedo ver, nunca la he visto. Completa, ¿no la he visto completa? No, nunca, nunca la he visto, no la he visto, he visto pedacitos, capítulos, pero no, no me he visto nunca Rosario. ¿Ese personaje, o su carga emocional, emotiva, por esa fuerza que tiene, te llegó a abrumar en algún momento? Sí, muchísimo. ¿Llegaste a mi vida? Mira, yo cuando, sí, o sea, era, en mí estaban pasando muchas cosas en ese momento, primero, eh, en ese momento, bueno, tuve una ruptura con mi novio en ese momento, entonces yo tenía una tusa, ay, yo tenía una tusa horrible, entonces yo grababa, lloraba, lloraba, grababa, o sea, es una cosa horrible, y aparte de eso, eh, a mí me dio alopecia, o sea, se me empezó a caer el pelo del estrés. Uepa. O sea, yo después de que terminé el personaje de grabar, yo le dije a mi, yo me acuerdo que le dije a mi manager, yo necesito vacaciones, o sea, le dije, yo no puedo, o sea, yo necesito parar, y después me di cuenta que sí tuve y necesité muchos meses para depurar y para limpiarme de toda esa carga emocional que tenía ese personaje, y además, que me lo recordaban en la calle, porque era impresionante, o sea, se lo juro, yo no podía salir a la calle, era impresionante, o sea, yo no me alcanzo a imaginar lo que hubiese sido Rosario Tijeras en la época de las redes sociales. Con el mundo hoy de la fe. Y eso era como, era impresionante, era impresionante, yo muchas veces, yo hasta me agobié, hubo momentos en que dije, wow, perdí como mi vida privada, porque yo salí a la calle y era, era muy lindo el cariño de la gente, pero también me ha agobiado mucho el, sobre todo el encontrarme con historias de personas y de mujeres que se sentían identificadas con el personaje y que me contaban historias muy fuertes, como yo viví esto, me pasó esto con mi padrastro, a mí tal cosa, tal otra, y wow. La identificación. Sí, muy fuerte, fue muy fuerte. Luego nada, yo me fui, fue muy interesante porque yo me desaparecí casi, yo creo que mi alma también lo estaba pidiendo de alguna forma, porque yo me fui a México, yo me fui a México, a mí me llamaron de México a hacer un proyecto y yo dije, bueno, buenísimo, también probarme en otro mercado, y bueno, me terminé quedando 10 años viviendo en México, me atrapó, pero sí necesité tomarme un tiempo de quitarme tanta como violencia de mi campo áurico, de mi ser, de mi María Fernanda fuerte, o sea, yo estaba casi que actuando como el personaje, sí, sí tuve que darme un tiempito. Correcto. María, finalmente te pregunto, en algún momento también tomaste una postura frente a este tipo de historias, de estos dramatizados en la televisión, que nos habían abrumado, ¿has cambiado un poquito esas posturas o sigues pensando algo similar? Sigo con mi postura, a ver, de hecho, aquí ya voy a hablar de otra producción, pero pues un poco estamos hablando de mí, de mis decisiones, porque al final, esto es muy interesante, el público no sabe cuántas veces uno dice que sí, cuántas veces dice uno que no, o cuántas veces a uno también lo rechazan, o sea, la vida del actor es difícil, son muchos no también a veces, y en este sentido, yo por ejemplo, yo no quise continuar haciendo Sincero No Hay Paraíso, yo era la diabla, yo antes de hacer Rosario hice Sincero No Hay Paraíso para Telemundo, luego de ahí hice Rosario Tijeras, y después, unos años después, a mí me llamaron para hacer otra vez La Diabla, y yo no quise aceptar en ese momento porque yo no quería darle más apología al crimen, o sea, yo realmente estaba hasta aquí, yo estaba harta, dije, no quiero más, estoy saturada, siento que debemos cambiar un poco el foco en las historias, no está mal que las contemos, pero ya dejemos de aplaudir o de dar a aplaudir a estos personajes como si fueran héroes, exacto, idealizar, mismo estuve, me acuerdo que cuando Federico fue alcalde en la primera alcaldía, que él quería demoler el edificio Mónaco, yo estuve muy activa como en esto, porque en ese momento Medellín, nosotros estábamos empezando pues como a presentar todo este narcoturismo y todo este morbo de la gente y los extranjeros de querer venir a Medellín simplemente por Pablo Escobar, pero por la serie Narco que había hecho Netflix, y en ese momento la gente juraba que él era un héroe en nuestra sociedad, y lo que no sabíamos, o lo que no sabían ellos, es cuánto dolor había y cuántas familias había destruido toda esta época del terrorismo, entonces ahí es donde dije, claro, yo me sentí un poco culpable, dije pues es que nosotros también nos encargamos de eso, porque en la ficción todo cabe en la ficción, y en la ficción le da un foco como muy, le da un foco a estos personajes que tal vez el foco lo deberíamos de dar un poco en las víctimas, deberíamos de ir a cambiar el foco, yo no digo que no se cuenten esas historias, sí, o sea, como ya contémoslo de otra forma, pero también entiendo pues que hace parte del entretenimiento, porque la industria del entretenimiento es eso, es entretener, y a la gente le gusta entretenerse con este tipo de historias, entonces yo no me peleé, simplemente fue una decisión profesional, donde yo tomé una postura y dije, yo no quiero hacer más narconovelas, porque no siento que le esté, yo energéticamente, María Fernanda, no quiero darle más foco a esto, entonces fue difícil, porque imagínate decirle que no, a un personaje tan importante, que además de entregarse a la otra actriz, es como que también el ego ahí está como, fue un trabajo con mi ego, y decir, ok, no importa, se lleve ya los aplausos, no pasa nada, porque es un personaje muy querido, decirle que no a dinero también, es decirle que no a reconocimiento, bueno, un montón de cosas, entonces no ha sido fácil tomar esas decisiones, pero no me arrepiento tampoco, porque yo energéticamente ya no estaba ahí. Hoy en día, no sé, pues, es que decirte que no hago un tipo de esa historia, no sé, o sea, yo, hoy en día María Fernanda, ya pues a mis 43 años, quiero hacer personajes que engrandezcan a la mujer, o sea, que realmente la pongan en un lugar donde yo me estoy poniendo también como mujer, entonces para mí eso es lo más importante, por eso también ha sido difícil para mí como que seguir en este engranaje de la actuación, porque a veces llegan unos personajes que para mí no tiene sentido interpretar, para mí, no tengo nada contra la industria, simplemente yo digo, yo no quiero darle foco a esto, no quiero poner la energía a esto, quiero ojalá poder mostrar la mujer desde otra arista, no es de este cliché. No, ok, María, qué gusto tenerte acá con nosotros, y bueno, vamos a hacer Rosario Tijeras otra vez. Ay, Rosario Tijeras dos, no creas que no, la gente de todo el mundo, bueno, la gente lo pide, yo incluso después de que veo que, bueno, que la mexicana han hecho dos, tres, yo no sé cuántas temporadas va, digo, bueno, pues, es factible, se puede hacer, pero, ¿cómo? Porque tampoco quisiera ser esta mujer tan violenta, yo quisiera ser otra, como una mujer, si pudiéramos hacer una Rosario transformada, sería fantástico. Ahora, que eso venda, ya no sé, porque es que a la gente lo que le gusta es eso, a la gente le gusta la violencia, y le gusta es eso, entonces no sé, vamos a ver qué pasa, por ahora, qué delicia que tengan la oportunidad, señala, pues, los televidentes y toda Latinoamérica de volver a gozar esta, pues, esta gran historia. Ok, muchas gracias.